Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre fue el silencio, siempre, ahora me escucharás Suelo más, que te estoy queriendo Suelo más, que te estoy sintiendo Suelo más, que me estoy muriendo Suelo más, que te estoy queriendo Suelo más, que te estoy sintiendo Suelo más, que me estoy muriendo Juntos somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido no lo olvidarás Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que me estoy muriendo Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que me estoy muriendo Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre fue el silencio, siempre Ahora me escucharás Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que me estoy muriendo Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que me estoy muriendo Suave nomás, que me estoy muriendo Juntos somos uno solo, nadie nos separará Todo lo que hemos vivido no lo olvidarás Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que me estoy muriendo Suave nomás, que me estoy muriendo Suave nomás, que te estoy queriendo Suave nomás, que te estoy sintiendo Suave nomás, que me estoy muriendo Que te estoy queriendo Que te estoy sintiendo Que me estoy muriendo La negra que yo más quiero La negra me está matando Porque siempre está tocando Con mi bonito trombón La negra que yo más quiero La negra me está matando Porque siempre está tocando Con mi bonito trombón Tocame carinete, tocame sanchofón Pero también me tocas mi bonito trombón Tocame carinete, tocame sanchofón Pero también me tocas mi bonito trombón Mami, mami Toda la noche ha pasado Tocando los instrumentos Pero ha llegado el momento De alegrarme el corazón Toda la noche ha pasado Tocando los instrumentos Pero ha llegado el momento De alegrarme el corazón Tocame carinete, tocame sanchofón Pero también me tocas mi bonito trombón Tocame carinete, tocame sanchofón Pero también me tocas mi bonito trombón Mami, besito maestrón Mami, besito maestrón Mami, besito maestrón Mami, besito maestrón La novia que yo tenía La tuve que abandonar Porque le di un instrumento y no lo supo tocar La novia que yo tenía la tuve que abandonar Porque le di un instrumento y no lo supo tocar Tocame el clarinete, tocame el saxofón Pero también me tocas y bonito trombón Tocame el clarinete, tocame el saxofón Pero también me tocas y bonito trombón Tocame el clarinete, tocame el saxofón Pero también me tocas y bonito trombón Tocame el clarinete, tocame el saxofón Pero también me tocas y bonito trombón ¡El instrumento de Álvaro! ¡Gracias! ¡Avispa! Me llaman la avispa Y yo no sé ¿Por qué me hacen daño? Te dicen que... Soy un casano Ay, no me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y yo no sé, por qué me hacen daño Te dicen que, soy un casano Ay, no me quieres tu mamá Tu papá me ha dicho que, solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Suavecito A gozar con la cumbia chola La cumbia, cumbia chola, cumbia chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar Pasito de costado, pasito de medio lado Un paso pa' delante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito de medio lado Un paso pa' delante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito de medio lado Un paso pa' delante y un pasito para atrás La cumbia, cumbia chola, cumbia chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar La cumbia, cumbia chola, cumbia chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar Pasito de costado, pasito de medio lado Un paso pa' delante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito de medio lado Un paso pa' delante y un pasito para atrás Upa, 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 upa Uy, uy, uy Y que goce la chorita cumbia pera Ajá Para que goce poquito Ajá Hacer una rueda Seguir con las palmas Una noche de chandel Entre cumbia y mapalé Se murió En las ruedas del cumbión Se apagó su corazón Y las gaitas se callaron Era la mujer más bella Reina del chandel La llamaban la palmera Reina del chandel Dicen que en su cabellera Reina del chandel A los hombres se embrujaban Reina del chandel Y ahora todo el mundo dice Reina del chandel Se murió Se murió Ana Manzano Reina del chandel Con la luna enfrintecida Reina del chandel Las esperemos se apagaron Reina del chandel Reina del chandel ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Emercio! ¡Eso es un recuerdo! Era la mujer más bella Reina del chandel La llamaban la palmera Reina del chandel Dicen que en su cabellera Reina del chandel A los hombres se embrujaban Reina del chandel Y ahora todo el mundo dice Reina del chandel Se murió Ana Manzano Reina del chandel Con la luna enfrintecida Reina del chandel Las esperemos se apagaron Reina del chandel ¡La tengo dominada! Era la mujer más bella Reina del chandel La llamaban la palmera Reina del chandel Dicen que en su cabellera Reina del chandel A los hombres se embrujaban Reina del chandel Y ahora todo el mundo dice Reina del chandel Se murió Ana Manzano Reina del chandel Con la luna enfrintecida Reina del chandel Las esperemos se apagaron Reina del chandel Vaya, 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 vaya Ya se le cayó el columpio Donde ella se columpiaba Pues se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa, navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido La chica del pavido, navido Y el corto del churumbel La que quiera ser tu amiga Tres cosas debes tener Buen caballo, buena silla Buenas piernas pa' correr Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa, navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido La chica del pavido, navido Y el corto del churumbel Yo me fui pa' Barranquilla A ver una barranquillera Como estoy enamorado Llevármela yo quisiera Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa, navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido La chica del pavido, navido Donde está tu esposa, navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido La chica del pavido, navido Y el corto del churumbel Arreglándose el peinavido Arreglándose el peinavido Gracias por ver el video. 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 Te amo demasiado. Permíteme cuidarte. Si mil años viviera Yo no quiero... No quiero volver a quererte... No quiero olvidarte... Música... 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 Mi pregón, el pregonero llegó Mi pregón, mi pregón, el pregonero llegó Mi pregón, la cacerita quiere comprar Con mi pregón la hago llegar La cacerita quiere comprar Con mi pregón la hago llegar Todas las damas quieren comprar Con mi pregón quieren llegar Todas las damas quieren comprar Con mi pregón quieren llegar Mi pregón, el pregonero llegó Mi pregón, mi pregón, el pregonero llegó Mi pregón Mi fútbol, mi pregón, el pregón Mi pregón, mi pregón, el pregón, el pregón işte Mássежду Physical electromagnetic Agu voi Mi pregón, el pregonero llegó, mi pregón Mi pregón, el pregonero llegó, mi pregón Música Mi pregón, el pregonero llegó, mi pregón 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 Mi pregón, el pregonero llegó, mi pregón